El día de abate de totalidad de la proposición de ley de la vivienda de la región de Murcia formulada por el Grupo Popular. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. La presentación de la proposición de ley por parte del Grupo Popular correrá a cargo de don Víctor Manuel Martínez. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Gracias, señor presidente. En este periodo de descanso que se han tomado los deportistas vamos a intentar explicar una de las leyes más bonitas y más importantes de cuantas vamos a debatir esta legislatura en la Asamblea Regional de Murcia, en este final frenético que estamos teniendo de legislatura, pero no por ello menos legítimo y menos interesante y menos acertado, teniendo en cuenta que todas y cada una de las leyes que vamos a tener la oportunidad de aprobar durante este final de legislatura son leyes que van a mejorar nuestra sociedad, como es el caso de la ley de vivienda. Permítanme que le dé la bienvenida, en primer lugar, a las personas que nos acompañan, en el público, a los presidentes de colegios, a directores de entidades financieras que han querido conocer de primera mano cómo va a transcurrir este debate y los beneficios que de esta ley de vivienda esperamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Yo, antes de comenzar, sé que los grupos de oposición han presentado diferentes enmiendas a la totalidad y yo les animaría a que reflexionen sobre las palabras que ha dicho su compañero Martínez Bernal, porque la ley de vivienda que hoy el Partido Popular presenta es una ley buena, es una ley sobre la que podremos discrepar si alcanza o no alcanza lo que estiman necesario que debe de cubrir esta ley de vivienda para solucionar los problemas de la región de Murcia, pero en ningún caso es una ley perjudicial, sino todo lo contrario, es una ley que clarifica el sector de la vivienda y, además, lo ayuda a hacerlo más sostenible y lo ayuda a hacerlo, en definitiva, mucho más cercano y mucho más sensible con uno de los problemas que más ha afectado durante toda la legislatura a los españoles y a los murcianos. ¿Por qué ahora? De esto vamos a discrepar seguro. Ya les adelanto a sus señorías que discreparemos seguro del por qué hoy presentamos esta ley de vivienda. Unos dirán que es porque ellos la presentaron primero, porque es fruto de su iniciativa. Yo no voy a hacer más debate sobre ese tema. Creo que eso nada incorpora al debate y a la ley que posteriormente vamos a aprobar y nada ayuda. Sí señalaré que lo que hemos intentado desde el Grupo Parlamentario Popular, con esta proposición de ley, es aunar una serie de medidas que durante toda la legislatura se han ido aprobando por parte de los gobiernos del Partido Popular, puesto que ha sido nuestra la responsabilidad de gobernar, tanto a nivel regional como a nivel nacional, medidas como el Fondo Social de Viviendas, puesto a disposición de aquellas personas más vulnerables, la moratoria para los más desfavorecidos y aquellas personas que se encontraban en riesgo de ejecución hipotecaria o lanzamiento, o el freno o el intento de freno a esas cláusulas abusivas que venían recogidas en algunas de las hipotecas que se han firmado durante estos años de desenfreno inmobiliario. Es decir, que son medidas que se han ido adoptando durante toda la legislatura y medidas que podrán calificarse como insuficientes, pero medidas que yo les invito a ustedes que entiendan y que analicen en el contexto en el que han tenido que ser aprobadas, medidas que se han aprobado en un contexto en donde este país estaba al borde del rescate y en donde teníamos que llevar y hilar muy fino para no traspasar esa delgada línea que nos podía llevar a esa inseguridad jurídica que podríamos haber generado de haber aprobado determinadas medidas que frenaran, por otro lado, algo que era un clamor social, que se estaba generando con una virulencia terrible en nuestro país, que llegó a ser el primer problema de todos los españoles, como eran los desahucios, las ejecuciones hipotecarias, definitivamente, para que todos nos entendamos que una persona, que una familia pudiera perder su casa y eso es algo que a todos, evidentemente, nos afectaba. Unos legislamos con responsabilidad, otros lo hicieron desde la demagogia, desde esa perspectiva del que no gobierna, del que no tiene que tomar las decisiones y del que es inconsciente a la hora de plantear las alternativas. Estas medidas que les decía a nivel nacional también se suman a las que se han ido adoptando a nivel regional en nuestra comunidad autónoma, que yo destacaría dos de ellas en los programas de ayuda que se han ido adoptando a través de las diferentes entidades locales, a través de los diferentes servicios sociales para ayudar a todas esas familias que estaban atravesando dificultades. Y, en segundo lugar, la creación de la oficina de intermediación hipotecaria por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia, una oficina con un cariz eminentemente social y que pretendía, en primer término, evitar que todas esas personas que estaban en riesgo, personas que en la mayoría de los casos desconocían la legislación y que no sabían a dónde acudir, pues que tuvieran un refugio en su Administración, un refugio en los poderes públicos a los que acudir, a los que preguntar, donde sentirse respaldados y poder obrar en consecuencia con un asesoramiento legal, con un asesoramiento en definitiva que los informara de los procedimientos y los pasos a seguir, para evitar que esas ejecuciones hipotecarias y que esos desahucios fueran una realidad. Paralelamente, se ha ido también legislando, a través de los diferentes planes de vivienda, el último recientemente aprobado, con una dotación presupuestaria de 30 millones de euros, un plan que se vuelca precisamente con los más débiles, con las personas en riesgo de exclusión social, con aquellos que peores circunstancias se están atravesando en la actualidad y que con anterioridad. Y aquí yo sí quiero destacar la enorme altura de miras que tuvimos en este Parlamento en el debate presupuestario de hace dos años y la enorme responsabilidad también que entendieron todos los ciudadanos de la región de Murcia y el Gobierno de la región de Murcia, los fondos de ese plan de vivienda hicimos un esfuerzo para destinarlos a aquellos que, por encima de ese riesgo de perder sus casas, ya la habían perdido por culpa de un terremoto. Destinamos todos los fondos y todos fueron destinados al municipio de Lorca. Y eso es algo que todos debemos destacar, sentirnos orgullosos, porque eso es algo que hicimos desde esa responsabilidad a la que estamos llamados a representar. Dicho esto, vamos a entrar ya a hablar de la ley de vivienda que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular. Lo primero que haré será explicarles qué pretendemos con la ley de vivienda que pretende el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, yo quiero quedarme con una frase, y yo creo que es con lo que engloba todo el texto normativo que hoy vamos a aprobar en primera instancia y que la semana que viene lo aprobaremos de manera definitiva. Y es ese carácter social, ese carácter que se le ha querido imprimir, que hemos querido imprimirle a la ley que hoy vamos a aprobar, para destinarlo a los que peor lo están pasando. Ellos son los que más han demandado y ellos son los que han situado la vivienda como el segundo y tercer problema a nivel y a escala nacional y regional. Por tanto, todos nuestros esfuerzos deben de destinarse a solucionar esos problemas de los que peor lo están pasando. Por tanto, ese fomento de la función social, el desarrollar medidas destinadas a los más vulnerables, medidas concretas relacionadas con la vivienda protegida, el fomento del alquiler o la propia mediación social, un término innovador que se incluye en nuestra ley de vivienda. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que el derecho al acceso de los ciudadanos al uso y al disfrute de una vivienda digna sea real y sea efectivo. Y eso es lo que hemos intentado a través de esta proposición de ley, haciendo, insisto una vez más, y lo voy a repetir durante toda mi intervención, hincapié en los más desfavorecidos. Los principios inspiradores de esta ley son tres. El primero de ellos es el social, para acceder a una vivienda digna, para proteger el derecho de los usuarios a una vivienda, para dotar de una oferta adecuada al parque público regional, para promover la diversidad y cohesión, para evitar la exclusión y la discriminación. Fomentar el alquiler, a pesar de nuestra cultura en donde prima en un alto porcentaje la adquisición de viviendas, es importante que converjamos con esos criterios europeos en donde el alquiler sitúa prácticamente en el mismo nivel de la balanza aquellas personas que quieren adquirir viviendas con las que quieren alquilar. Aquí ese porcentaje está tremendamente desnivelado hacia los que quieren adquirir y no alquilar. Por tanto, es importante implementar y fomentar esas medidas del alquiler. Y luego, también, trabajar para implementar ese alquiler de las viviendas deshabitadas a través de diferentes medidas que se articulan y que se desarrollarán posteriormente, o bien a través del plan o bien a través de los diferentes reglamentos que desarrolla la ley. El segundo de los principios es el medioambiental. Debemos de trabajar en una ley para tener unas edificaciones sostenibles, acordes a nuestro medioambiente. También primar, como se ha hecho en los últimos años, y darle la relevancia y la importancia que tiene la rehabilitación, no solamente de los planes que emanan a nivel estatal y que posteriormente nosotros nos hacemos eco a nivel regional, pero una rehabilitación que ya es una realidad, una rehabilitación sobre la que se destinan la mayoría de los fondos, y una rehabilitación que no solamente adecua y mejora nuestros cascos urbanos, sino que es una generadora de empleo importantísima en una situación de crisis como la actual. Y el tercero de ellos es la integración de las viviendas en nuestro entorno, que construyamos y que planifiquemos acorde a nuestro desarrollo y a las necesidades que se estimen por parte de nuestros términos municipales con criterios serios y responsables. Y luego el tercer principio de la Administración, lo que se persigue a través de crear una Administración relacionada con la vivienda mucho más transparente, mucho más igualitaria y en donde se introduzcan criterios de discriminación positiva hacia los más vulnerables. Se hace necesario también el simplificar trámites, eso era una exigencia de todo el sector. Medidas también para conocer cómo estamos. Es importante cruzar datos entre todas las Administraciones y entre todas las empresas que prestan servicios y nos pueden aportar para conseguir realizar esa radiografía global de cómo nos encontramos en materia de vivienda en la región de Murcia. Y incidir sobre esas sinergias para obtener, insisto, esa visión real y general de cómo nos encontramos en la región de Murcia. Respecto a las ideas principales que se recogen en esta ley y que hemos pretendido que se incluyan y que sean el reflejo que posteriormente vamos a poder transmitir a la sociedad, pretendemos aunar en un único marco legal todas y cada una de las medidas, incluir las nuevas, el derecho a hacer real el derecho de acceso a la vivienda, fomentar el alquiler, impulsar las viviendas de promoción pública, rehabilitar para potenciar y generar empleo, como les decía, y unas viviendas de promoción pública que suponen un bien de acción social en sí mismo. Entre las novedades que se incluyen en la ley, pues la obligatoriedad de contar con el servicio de orientación e intermediación. Saben ustedes que es un servicio que estaba funcionando en nuestra comunidad autónoma. Ahí debemos de realizar una crítica, y la hacemos desde el Grupo Parlamentario Popular, una crítica constructiva, y va en el sentido de la publicidad. Es un servicio que no ha terminado de calar entre la población, probablemente por la poca difusión y la poca publicidad que se le ha dado desde el Gobierno regional. Y eso es algo que debemos de implementar y es algo que debemos de potenciar en futuras fechas. Y lo hacemos en primera instancia a través de su inclusión en la ley, a través de darle rango de ley a esta oficina, para que siempre existan medidas, cauces y una normativa sobre la que articular la atención a los más desfavorecidos y a aquellos que están en riesgo de perder su vivienda. También se incluyen los criterios de mediación social para aquellas viviendas desocupadas, establecer los cauces para destinarlas, traspasarlas a un alquiler social, a un alquiler accesible a los ciudadanos, que peor, insisto, lo están pasando. Se recoge también y se articulan medidas para negociar con las entidades financieras, unas entidades financieras sobre las que mucho se ha criticado, mucho se ha hablado en todos los medios de comunicación, también en esta tribuna, pero que en esta ocasión yo quiero resaltar el papel también importante que han tenido en primer término en la oficina de intermediación hipotecaria, comprometiéndose a no ejecutar desahucios, a no ejecutar esos lanzamientos y ejecuciones hipotecarias en la región de Murcia. Fundamentalmente aquí tenemos que estar orgullosos de las nuestras, de las de nuestra comunidad, que han trabajado en ese sentido y siempre han estado dispuestas al diálogo y a trabajar conjuntamente con el Gobierno de la región de Murcia. Y que ahora vamos un paso más, un paso más para aquellas viviendas vacías, para que ese parque que ellos tienen y que está hoy deshabitado, se pueda poner y tengan acceso a aquellas personas más desfavorecidas para poder acceder a un alquiler social en este tipo de viviendas. Por tanto, es importante y es algo que también debemos destacar. También, del mismo modo, se crea el Consejo de la Vivienda de la región de Murcia, donde está integrado todo el sector, para poder analizar en su conjunto en qué situación nos encontramos. Y, como les decía, todo esto, evidentemente, no tendría sentido, esta ley no tendría sentido y ahí imagino que todos coincidiremos si posteriormente no tiene un desarrollo normativo y no tiene un presupuesto sobre ejecutar aquello que pretendemos recoger en la ley que se desarrolle posteriormente. Ese vehículo sobre el que desarrollar posteriormente es el plan de vivienda, un plan de vivienda que se establece en una periodicidad de cuatro años y que será revisado cada cuatro años por el Gobierno de la región de Murcia. Entre otras actuaciones que se recogen en el plan de vivienda, el tiempo se acaba, podría seguir hablando más, voy a intentar ser muy breve, no entraré en el fondo de cada una de ellas, se recogen actuaciones de la calidad, el uso y la conservación, medidas también que dan más seguridad para los adquirientes y para los arrendatarios, esta también es una figura importante que debía recogerse en la ley, con más publicidad y la obligatoriedad de información veraz, clara y con unos estándares de calidad donde se recojan todos los datos para aquellas personas que quieran adquirir una vivienda para así evitar los fraudes. Se establecen una canalización con unos datos y con unos controles muy veraces, muy rigurosos para evitar precisamente que se vulnere ese derecho a la adquisición y que hoy estaba generando y daba lugar a muchos fraudes en muchas de esas promociones inmobiliarias. Y luego, por supuesto, articular medidas para que las cantidades entregadas a esa cuenta se salvaguarden y tengan el adquiriente un respaldo y una seguridad a la hora de poder adquirir una vivienda. En respecto a la vivienda protegida, decir que podrán ser, son viviendas que podrán ser de promoción pública o privada, se constituye un registro de demandantes, esto también es importante a la hora de realizar la oferta, a la hora de realizar determinadas promociones, de autorizar determinadas promociones, es importante saber dónde se nos están demandando esas viviendas protegidas, conocer la realidad del tejido de la vivienda protegida en la región de Murcia y obrar en consecuencia y dotar de los medios necesarios y de esas viviendas protegidas en aquellas zonas de nuestra región donde más demandantes existan. Se establece, por tanto, un registro de inscripción y también de funcionamiento para el posterior otorgamiento de esta vivienda protegida. Voy terminando, señor presidente. Respecto a la promoción pública, señalar que son las viviendas que van destinadas a las personas sin recursos, aquellos que más dificultades tienen a la hora de acceder a la vivienda, se articulan tres medidas de acceso, o bien a través del arrendamiento, o a través de la compra-venta, o a través del sistema precario, y se regula un procedimiento de acceso y adjudicación totalmente transparente. Respecto al fomento del alquiler, se introducen incentivos, como el apoyo al contratar un seguro, el apoyo a la tramitación de ayudas y la intermediación entre sectores. Y en lo relativo a la protección pública de la vivienda, como le señalaba, son quizás las medidas más innovadoras y más importantes y las medidas sobre las que más orgullosos debemos de sentirnos hoy de cuantas vamos a aprobar. Ese carácter normativo, ese rango de ley que se le otorga al servicio, a la oficina de orientación e intermediación hipotecaria. Y, por otro lado, la mediación social, una mediación social que también ve recogidas en esta ley sus demandas, dotándolo, insisto, con ese rango de ley. Y, en último, y ya termino, señor presidente, la creación de una bolsa social, una bolsa social, como les decía, en donde la Administración, las entidades financieras y los promotores trabajaremos para poner en disposición de aquellas personas que perro lo están pasando una vivienda en la que vivir y aquellos que están atravesando dificultades y que están en riesgo de perder su vivienda, darles alternativas, además de ese asesoramiento, a través de la Oficina de Mediación e Intermediación. Señorías, yo les invito a que recapaciten. Sé que realizarán críticas, espero que sean constructivas, pero yo les invito a que se sumen a un texto normativo que lo que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas de la región de Murcia, que tenemos tiempo para mejorarlo a través del periodo de enmiendas, pero que, en definitiva, es mucho mejor que lo que teníamos, por lo que hace es aunar y sumar nuevas medidas a disposición de los que peor lo están pasando. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Turno a la presentación de la enmienda de totalidad formulada por los grupos socialistas de mixto contexto alternativo. La palabra la tiene en primer lugar don Joaquín López, en nombre del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Son muchos los momentos las iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido reiterando en materia de vivienda. Todas ellas tendiendo a atender a lo que nosotros entendemos son situaciones, muchas de ellas de urgencia, también para que tengamos un marco a medio plazo para reconducir las necesidades de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Murcia, pero todas ellas han sido desestimadas. Lo hemos siempre fundado en las razones de urgencia, de necesidad, de urgencia social, porque en la región de Murcia los datos siempre han sido negativos y en los últimos meses siguen siendo negativos, los desahucios siguen aumentando y, por tanto, hablamos de situaciones que, sin buscar responsabilidades, seguramente el desempleo es la primera, desde luego tenemos la obligación de atenderlas, de atenderlas de forma urgente, no pueden esperar. Me voy a limitar en este caso y por el tiempo que tenemos a hablar sobre la enmienda a la totalidad que hemos presentado y en el turno posterior podremos hacer otras consideraciones sobre la ley que presenta el Partido Popular. La ley que hemos presentado conjuntamente, el Grupo Mixto y el Grupo Parlamentario Socialista, después de un proceso de debate político y de consultas con ciudadanos, con las plataformas de afectados por la hipoteca, nos llevó a que, a pesar de que inicialmente presentamos una ley, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una ley en el mes de octubre del año pasado, a retirarla y, finalmente, fruto de ese acuerdo político y, sobre todo, escucha de los ciudadanos, a presentar conjuntamente con el Grupo Mixto, con la intención de ser la voz de lo que entendemos es una regulación necesaria para la región de Murcia y también para atender a lo urgente que son los ciudadanos que están luchando contra los desahucios. Entendíamos, en todo caso, que la ley de vivienda era necesaria porque las necesidades de vivienda de los ciudadanos nosotros entendemos que no se han atendido suficientemente en estos años, en esta legislatura, porque no ha habido una voluntad concreta para atender esas necesidades a medio plazo de planificación, de coordinación, porque tenemos una herencia de un modelo urbanístico, especulativo, que no ha atendido en ningún momento a las necesidades de vivienda, sino a las necesidades de unos pocos que querían ganar dinero. Y, por tanto, ante esa ausencia de planificación, sin demasiados datos reales, porque tampoco el Gobierno ha tenido el interés de, digamos, llevar a cabo información en ese sentido, pues desde luego creíamos necesario y creemos necesario esta ley. Todos nos hemos limitado, precisamente por eso entendíamos que la ley era necesaria, planes de vivienda que, como antes en el último debate reconocía el señor Martínez, pues efectivamente fueron puestos en marcha inicialmente por un Gobierno socialista, unos planes de vivienda que son inversión pública, que es necesaria, pero que no es suficiente para atender, por lo menos el fenómeno de la necesidad de vivienda de los ciudadanos no es suficiente. Es un buen sistema, pero no es suficiente. Nuestra ley es una ley que, como digo, recoge la voz de los ciudadanos, pero también pretende atender el medio plazo, tratando de reordenar normativa dispersa, desarrollando de forma efectiva el derecho constitucional a la vivienda y también, ¿por qué no decirlo?, la normativa a nivel internacional que lo consagra como un derecho fundamental. Ya no es un derecho más, sino un derecho fundamental que en los tiempos que vivimos se ha dado, si cabe, con más intensidad, en donde establecemos unos conceptos de vivienda digna, adecuada y accesible que nos parecen más completos, en donde la necesidad de vivienda se define claramente y decimos qué entendemos por una vivienda digna con un extenso catálogo de principios generales que presiden o deben presidir la política de vivienda. Porque, además, añadimos que la vivienda es un derecho subjetivo, en definitiva, un derecho reclamable por parte de los ciudadanos ante los tribunales, porque le damos a ese derecho, al derecho a la vivienda, un valor superior, el que los tiempos, sin duda, señorías, nos están pidiendo. También buscamos un paso más en el ámbito de la transparencia para que la región y el Gobierno y la Administración tengan información real. Esto es una reivindicación que los promotores ya nos hicieron hace tiempo sobre cuál es el stock de viviendas en la región de Murcia, cuáles son las que están deshabitadas, cuáles son segundas residencias. La información estadística real en este ámbito es importante para poder actuar. Y ese es un objetivo que también tenía la ley. Medidas de fomento reales de alquiler, para el alquiler, para los más jóvenes que necesitan emanciparse. Desde luego, determinándolas, préstamos cualificados, subsidiaciones a los préstamos hipotecarios. Como digo, ayuda a alquiler a personas más jóvenes, a los promotores también, para que puedan desarrollar su negocio. Y, como digo, pues toda una serie de medidas que entendemos son para condicionar el desarrollo de la política de vivienda en la región de Murcia. Apostamos por que la Administración tenga potestad para determinar y tomar decisiones importantes en esta materia. Nosotros sí creemos que debe haber un derecho de tanteo o retracto por parte de la Administración en el caso de la vivienda pública. La expropiación de esa vivienda de promoción pública, si no se le está dando el uso, son potestades que tiene la Administración para defender el interés general, no para defender ningún interés particular. También en materia de accesibilidad. Y, desde luego, creemos que sí cabe la expropiación temporal del uso de la vivienda, que por más que se diga que es inconstitucional, eso hoy todavía no se ha decidido, está suspendida su aplicación y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Hay muchos autores de profesores de derecho constitucional que ya se han pronunciado sobre la constitucionalidad de la medida porque no es exorbitante, porque estamos hablando de viviendas vacías en poder de las entidades financieras por un plazo temporal para con el interés social de las personas que no tienen vivienda. Por tanto, no es una medida confiscatoria ni una medida extrema, es una medida justificada para una situación de necesidad y de urgencia. No es una medida que pretenda romper ningún balance, ningún equilibrio con las entidades financieras que están colaborando en muchas cuestiones, pero que en otras es la Administración la que tiene que tomar decisiones para evitar las situaciones de urgencia. Y, por tanto, es una medida razonable que no es inconstitucional al día de hoy. Señor López, voy a terminar, presidente. La ley Navarra, la ley Canaria, han incluido esta expropiación temporal de uso, igual que la andaluza, y lo han incluido a una sabienda de que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido. Lo podríamos hacer nosotros también a resulta de lo que ocurra en ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Incluso estaríamos en condiciones de modificar la ley en el caso de que así fuera. Voy a terminar, presidente. Añadimos la necesidad de que los suministros vitales, esta es la voz de los ciudadanos, de las plataformas afectadas por la hipoteca, los suministros vitales, el agua y la electricidad no pueden estar en cuestión en esta sociedad nuestra. Si somos una sociedad del primer mundo, la Administración pública tiene que garantizar que esto no se produzca. Y esto no es caridad, esto simplemente es justicia social. Eso es lo que nos hace más iguales y eso es lo que la Administración tiene que garantizar. Hemos incluido algunas cuestiones como, por ejemplo, la verdadera disposición de que las cláusulas abusivas de las hipotecas se eliminen. Aquí tuvimos una, lo ha dicho antes el señor Martínez, una decisión unánime en ese sentido por una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que se convirtió en una iniciativa de todos, pero no hemos hecho suficiente. También lo incluimos en la ley, así como la real funcionamiento de un observatorio de vivienda que dé cuentas de la situación de la vivienda en la región de Mucia. Este es el contenido de una ley que nos parece completa y justa. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor López. Gracias, señor Pujante. Bien, señorías, debatimos esta mañana en verdad una proposición de ley conjunta del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida. No debatimos una proposición de ley del Partido Popular, debatimos, en todo caso, una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular. Por cierto, y con carácter previo, hay un recurso puesto que no ha sido resuelto por la mesa y hasta tanto no esté resuelto, resulta un tanto paradójico y un tanto absurdo que se esté debatiendo aquí precisamente algo que ha sido recurrido. Entonces, me gustaría, antes de proseguir, pues que la mesa me diga algo. La mesa no ha resuelto todavía la cuestión. Lo que es cierto es que sin duda hay dos propuestas encima de la mesa y las dos se están debatiendo. Muchas gracias, señor presidente. Es decir, estamos debatiendo acerca de algo que todavía no ha sido resuelto en consecuencia no ha quedado resuelto por la mesa. Es algo, un procedimiento un tanto irregular porque primero tendría que haber resuelto la mesa acerca del recurso que ha sido planteado. Por tanto, como no ha quedado resuelto entiendo yo que lo que se debate aquí y ahora es la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verdes y la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular que ha utilizado un subterfugio un subterfugio totalmente inadmisible, antidemocrático, antidemocrático, porque ha impedido sistemáticamente que se debatiera aquí en el Parlamento en primer lugar la admisión a trámite de una iniciativa legislativa popular de una forma torticera ha impedido que se manifieste en definitiva la ciudadanía, que la ciudadanía pudiese recoger firmas con el fin de que se pudiese materializar aquí la iniciativa legislativa popular que fuese en definitiva lo que se debatiese en la Cámara. Es decir, ha impedido un procedimiento de participación ciudadana que está regulado y recogido por el propio Estatuto de Autonomía. Con posterioridad, se plantea una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que finalmente deviene en esta proposición de ley conjunta en la que se incluye la demanda de las plataformas antidesahucios que eran las que impulsaron la iniciativa legislativa popular inicial. Bien, si la anterior proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista fue admitida a trámite, ¿por qué esta proposición de ley conjunta del Grupo Parlamentario Socialista de Izquierda Unida no es admitida a trámite? ¿Por qué? Simplemente por la voluntad del Grupo Parlamentario Popular de querer ser ellos los protagonistas y los que en definitiva materialicen lleven a cabo la proposición de ley. Pero bueno, en cualquier caso el engaño no ha surtido efecto. La gente de la calle y la ciudadanía sabe perfectamente que la iniciativa partió de ellos y que ustedes lo que han intentado en definitiva ha sido subvertir lo que era en definitiva el procedimiento corriente. Y es de muy mal gusto además, también quiero decirles que es de muy mal gusto el procedimiento que ustedes han utilizado. La proposición de ley que se plantea esta mañana de Izquierda Unida y de Grupo Socialista y de Izquierda Unida lo que pretende fundamentalmente es garantizar un derecho social básico reconocido y recogido por la Constitución Española. Artículo 47 en donde no solo se reconoce el derecho a la vivienda digna de todo español y toda española sino que además se hace expresa mención a que se perseguirá la especulación urbanística, la especulación en materia de vivienda. Justo todo lo contrario de lo que ustedes han hecho en los últimos años donde han vulnerado sistemáticamente el artículo 47 de la Constitución lo han vulnerado sistemáticamente lo han garantizado que la gente tenga una vivienda digna al contrario han propiciado y han permitido que la gente sea arrojada literalmente a la calle y además han potenciado totalmente sin ningún tipo de escrúpulo la especulación urbanística asociada directamente a la corrupción que ha permitido en definitiva que unos cuantos se enriquezcan se hagan de oro y además hayan contribuido de una forma directa y decisiva a la profunda crisis económica que tenemos. Nos habla usted de promoción pública de viviendas pero si no han hecho ni una sola vivienda si no hacen viviendas solo residualmente se ha planteado alguna promoción pública de viviendas porque no querían en definitiva incomodar a sus amigos los promotores privados que son los que se han enriquecido y por ese motivo han impedido sistemáticamente que se hagan promoción pública de viviendas y no garantizan además que la gente tenga derecho a la luz y al agua y que quede garantizado por ley como tampoco garantizan que la expropiación de uso de la vivienda que aunque esté recurrida al constitucional este todavía no se ha pronunciado al respecto sea una realidad estamos hablando de expropiación de uso de miles de viviendas en propiedad de la banca de una banca rescatada con dinero público que actualmente no está en uso ni en uso para el alquiler ni en uso para la propiedad y eso es una auténtica vergüenza y ahora vienen ustedes ahora al final de la legislatura a utilizar y a sacar el barniz y a intentar dar una pátina de de fin de cierta o de aparente preocupación frente a los problemas sociales pero a la gente no les va a convencer no les va a convencer a las familias que han sido arrojadas de sus casas sistemáticamente a las ejecución a las personas a las que se les han aplicado las ejecuciones hipotecarias continuas y constantemente a esa gente y a sus familias no las van a convencer de ninguna de las maneras porque ustedes son los responsables de ese crimen que se ha cometido y de ese atentado vulnerando el artículo 47 de la Constitución por tanto y con esto concluyo señor presidente nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra proposición de ley conjunta porque esa es la proposición que quiere la ciudadanía muchas gracias gracias señor presidente señor López tiene otra vez la palabra gracias presidente buenos días señor consejero bien efectivamente respecto de nuestro posicionamiento al debate que se nos plantea hoy claro a seguir el esquema que se nos ha planteado es que mire señor Martínez es verdad que el mundo está lleno de buenas palabras de buenas intenciones pero en este caso no la ha sabido no la ha sabido porque aquí vamos a discutir sobre una ley de vivienda pues porque un día el grupo parlamentario socialista presentó una proposición de ley de vivienda ese día fue el día que vimos que la iniciativa legislativa popular ciudadana no iba a prosperar y desde entonces ustedes han ido siempre a remolque de esa cuestión y excepto de venir usted aquí y ustedes a venir el debate con cierta humildad y reconocer esto pues no vienen ustedes a hacerse ahora a robarse la iniciativa que no han tenido nunca mire el calendario legislativo del gobierno que se nos hizo llegar en el mes de septiembre de 2014 la ley de vivienda no aparece en ningún sitio claro si ese es el problema que es que esta es una ley que si ustedes realmente hubieran tenido la voluntad de hacerla si hubieran tenido la voluntad política pues la hubiera presentado quien la tiene que presentar que es el gobierno de la comunidad autónoma efectivamente pues como se ha hecho con la ley del deporte que se ha hecho bien pues se ha hecho bien y hemos conseguido un voto casi unánime porque se ha hecho bien y lo que se hace mal pues acaba mal y ustedes ahora se enganchan a una iniciativa que no es suya y no tienen ni siquiera la humildad de reconocerlo y por tanto pues efectivamente estamos indignados por la tramitación que se está dando a la ley es increíble que estemos sin resolver todavía recursos y no estemos no estemos seguros de cuál es la situación porque la proposición de ley conjunta de Izquierda Unida Verde y del Grupo Parlamentar Socialista es anterior a la suya y a una se le aplica el artículo 120 y a la otra no esto es jugar con ventaja una ventaja dudosa a la democracia señor Martínez está usted en la junta de portavoces como yo y sabe usted perfectamente que lo que digo está en los papeles pero es así y es una desgracia pero le vuelvo a decir no tiene usted una humildad ni siquiera de reconocerlo porque eso es lo que debería ocurrir si hubieran tenido ustedes iniciativa de verdad leyes de vivienda hay prácticamente en todas las comunidades autónomas me decía usted en el debate de presupuestos que no ustedes no han tenido nunca la voluntad de abordar el tema de verdad seriamente porque ese es el marco en donde se puede resolver lo urgente y también se puede establecer un marco para una política de vivienda a medio plazo que satisfaga las necesidades de los ciudadanos una ley la suya una proposición de ley que es absolutamente insuficiente insuficiente en su regulación es un una ley que sale del paso porque claro esto no estaba previsto y salen ustedes del paso con una regulación que efectivamente no es la nuestra no es la nuestra no lo va a ser no es la de los ciudadanos así en democracia no es conveniente jugar señor Martínez hay que jugar de otra manera y si se juega de otra manera hemos demostrado esta mañana que podemos estar en los consensos jugando con trampas no vamos a estar en los consensos porque no representan a los ciudadanos de la región de Murcia por último quiero agradecer al señor Pujante y desde luego a los representantes de las plataformas afectadas por la hipoteca su esfuerzo de generosidad para haberse incorporado a ese consenso hemos incorporado como voz de ellos en nuestro texto evidentemente lo que nos dicen porque es lo urgente eso es lo extremadamente urgente señor Martínez lo demás oportunismo oportunismo y jugar con trampa en democracia y eso no es bueno gracias gracias señor Rojas señor Pujante tiene de nuevo la palabra bien esto es un reglamento un tanto curioso y peculiar porque no puedo replicar porque no no he podido escuchar con lo cual tengo que redundar en lo mismo lo cual pone de manifiesto que efectivamente pues el reglamento está puesto de tal manera que tiene algunas paradojas que necesitaría sin duda alguna resolver para que el debate sea dinámico y para que la la gente la ciudadanía pues no se aleje de las de las instituciones con lo cual pues no puedo replicar salvo que me imagine la posible réplica que pueda plantear en cualquier caso yo no voy a hacer referencia a la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario popular sino a la proposición de ley que conjuntamente hemos presentado en la que pretendemos en definitiva que no haya ninguna familia en la región de Murcia que no tenga derecho y acceso a una vivienda digna bien sea en régimen de alquiler o mediante el régimen de propiedad que se garantice en definitiva la expropiación de uso tal y como se ha aprobado en Andalucía garantizar que aquellos que tanto se les llena la boca de agua tantos parece que se van a ahogar pero luego no viene el agua y sin embargo luego no defienden el derecho a que una familia no pueda tener una situación en la que se le suprima y se le corte el agua de consumo humano por tanto ese suministro básico el agua y la luz deberían de estar garantizados por ley y que ninguna familia sea en este sentido se vea afectada y luego en cuanto a la promoción pública de viviendas pues efectivamente hace falta voluntad política para ello pero los amigos de los promotores difícilmente van a promocionar públicamente viviendas precisamente por eso porque son amigos de los promotores nada más Gracias señor Cujante Señor Martínez señorías 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 señor pujante es verdad que usted no ha entendido nada ya pero es que esa es la democracia usted tiene un diputé y nosotros 33 y como usted tiene un y nosotros 33 somos nosotros los que cerramos el turno señor señor mira usted de democracia puede hablar poco viniendo de Lorca de bucherazos bastante Señoría guarde en silencio Señor guarde en silencio señor oñate guarde en silencio tranquilícense señorías no no están tranquilos están bastante nerviosos señor Martínez señor oñate habla el señor pujante de vivienda de desfavorecidos y de que ha presentado una enmienda a la totalidad que dice que es una ley que nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y el señor pujante presenta la enmienda a la totalidad con el partido socialista partido en el que crecieron las ejecuciones hipotecarias durante sus años de gobierno un 166 por ciento en nuestro país y el señor pujante viene a darnos lecciones a nosotros de coherencia de democracia de estado de derecho y de atención a los más desfavorecidos usted señor pujante usted que ha firmado una ley con los que nos han traído hasta aquí usted que además miente porque ha mentido porque usted señor pujante no ha presentado ninguna ley de vivienda el partido socialista si puede decir que la ha presentado es verdad que luego la retiró para prorrogar este debate 15 días más y que los ciudadanos de la región de Murcia se vieran privados de tener la ley de vivienda en la fecha que sería hoy en donde la estaríamos aprobando definitivamente pero la retiraron y la retiraron y fue en ese momento cuando el partido socialista pacta con izquierda unida la presentación de esa ley de manera conjunta pero el señor pujante sabe perfectamente que con anterioridad y atendiendo la presentación del partido socialista en esta cámara de su ley de vivienda el partido popular presentó una enmienda a la totalidad es así o no es así señor López sabe usted que es así por tanto si alguien ha mentido en esta tribuna esta mañana ha sido el señor pujante y señor López mire yo sé que usted permanentemente intenta hacer ver en esta tribuna que el problema de la vivienda es un problema de ámbito regional pero es que no es un problema de ámbito regional es un problema de ámbito nacional y si alguien ha puesto medidas ha sido el gobierno del partido popular se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a repetir en esta semana podremos discutir si son suficientes o insuficientes pero si alguien ha articulado medidas para frenar las ejecuciones hipotecarias los desahucios y los lanzamientos ha sido el partido popular el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de la región de Murcia eso es indiscutible indiscutible señor López indiscutible y si alguien ha querido legislar y ha elaborado una ley ha sido el grupo parlamentario popular que la trae aquí a esta cámara igual que usted la trajo y no diga que fue usted el que la trajo porque usted lo único que hizo fue recoger la ley de la plataforma de los afectados por la hipoteca que intentaron presentar como una iniciativa legislativa popular pero como invadía competencias estatales y pretendía que regulásemos son competencias que no nos competen fue rechazada señor López y usted la recoge y la presenta en esta cámara pero no se ha robado usted que usted quería presentar la ley de vivienda en esta cámara usted lo único que hace es atender a una asociación una asociación que está haciendo una labor y lo digo y lo vuelvo a repetir lo hable importante pero que también tiene unas claras connotaciones políticas y usted no me lo va a negar porque las tiene y muchos de sus miembros los estamos viendo ahora como integran determinadas formaciones políticas o es que eso no es así Cáritas hace una labor también lo hable señor Avellán pero aquí estamos hablando de la plataforma antidesaucho no se aprecen diálogo señor Avellán y señor Martínez no paran de interrumpirme señor presidente están muy excitados por tanto señor López si decimos la verdad la decimos todos y sabe usted que cuando han habido medidas que eran razonables y medidas sobre las que podíamos pactar nos hemos puesto de acuerdo usted ha mencionado las cláusulas abusivas y fue una moción que presentó usted y nosotros nos sumamos y salió por unanimidad y no tenemos ningún reparo en reconocerlo porque si es bueno trabajamos para que se haga efectivo venga de quien venga ahora no pretendan ustedes que nosotros aprobemos y ahí discrepamos con toda la fuerza que nos da la ley y la constitución de la ley que ustedes pretenden o que pretendían aprobar en esta cámara ¿por qué? pues porque vulnera la regulación estatal señor López porque además no respeta el contenido esencial del derecho a la propiedad privada porque vulnera las garantías relativas a la proporción forzosa no cuestionamos desde el grupo parlamentario popular que existan personas en riesgo de exclusión social de hecho legislamos en nuestra ley para que se articulen medidas efectivas para que se frene aquellos que peor lo están pasando pero señor López lo que no vamos a hacer es vulnerar la constitución vulnerar los artículos recogidos en la constitución y que declaran porque así ha sido recogido por esa misma doctrina que usted dice que tiene a favor probablemente sea una doctrina única y exclusivamente de la Junta de Andalucía pero resulta que también hay constitucionalistas y personas que han examinado la ley andaluza y que dicen todo lo contrario que nos dicen que viola el principio de seguridad jurídica que nos dicen que invade ámbitos competenciales que son únicas y exclusivamente del Estado y que además viola el principio de proporcionalidad cuando estamos hablando de esa expropiación que ustedes pretenden realizar o a las entidades financieras o a aquellas viviendas vacías en nuestra región de Murcia y eso es así voy terminando señor presidente y además le añado otra cosa esas medidas que ustedes pretenden que se apliquen están paralizadas por todos estos derechos que nosotros entendemos asumimos porque nosotros también hemos leído a esos que elaboran la doctrina y que intentan la doctrina pues esos señor López nos dicen que se violan esos preceptos constitucionales y por tanto no podíamos traer a esta cámara algo que es inconstitucional y que desde el grupo parlamentario popular entendemos que es inconstitucional y por eso presentamos nuestra ley y les digo de nuevo su compañero antes ha aludido al pueblo y yo les digo señor Martínez debe concluir termino ya señor presidente hablando del pueblo si tenemos una ley que es buena una ley que podemos modificar y que podemos mejorar durante la tramitación de las enmiendas que la traeremos a esta cámara el próximo miércoles ¿cómo pueden ustedes ya anticipar que no hay capacidad de acuerdo y que no hay capacidad de apoyar una ley que insisto independientemente de que les parezca insuficiente es una ley que mejora y que pone medidas y articula las herramientas necesarias para evitar que aquellos que peor lo están pasando que aquellos que peor lo están pasando tengan un respiro y tengan un sustento en su administración pues ya vamos a trabajar y votemos a favor una ley que aunque sea de mínimo siempre será mejor que lo que tenemos pero no se opongan ustedes simple y llanamente porque es una ley que es del Partido Popular eso no creo que sea muy ético muchas gracias gracias señorías vamos a proceder a la votación de la enmienda votos a favor estamos votando la enmienda objeto de debate votos en contra abstenciones resultado de la votación 11 votos a favor 28 en contra ninguna abstención por lo tanto continuará la tramitación de la proposición de ley de la vivienda en comisión muchas gracias para decir que lo que he votado a favor ha sido la proposición de ley no la enmienda y lo que evidentemente ha quedado tramitado de momento es la enmienda a la totalidad y espero que la mesa pues resuelva pronto el recurso y en ese sentido en cualquier caso nosotros interpretamos que lo que hemos votado a favor es la proposición de ley conjunta con el grupo parlamentario y socialista por las razones que he señalado en mi exposición muchas gracias gracias señor Pujante va a intervenir señor López tiene una palabra presidente hemos votado a favor esta enmienda entendiendo que esa es la iniciativa que representa al pueblo de la región de Murcia porque entendemos que es la iniciativa primigenia y entendemos que se está utilizando de forma inadecuada el parlamento y la democracia en esta cámara esperamos que pronto se resuelva convenientemente vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando para que haya una ley de vivienda en la región de Murcia no hemos negado nuestra voluntad y nuestro esfuerzo porque no lo hemos dejado de hacer nunca pero creíamos que esa es nuestra iniciativa en la que debíamos haber tramitado gracias señor López señor Martínez señor presidente del grupo parlamentario popular hemos votado a favor de la ley de la vivienda que hoy hemos presentado porque entendemos que es la ley que soluciona los problemas que las personas que hoy están en riesgo de perder su vivienda de sufrir una ejecución o un desahucio necesitaban hemos votado a favor de nuestra ley porque lejos de arrogarnos la capacidad de pensar o de asumir lo que dice el pueblo lo que hacemos es trabajar para ese pueblo del que otros presumen que representan nosotros trabajamos para el mismo y presentamos leyes que son necesarias y leyes que articulan medidas que solucionan los problemas que hoy nos está demandando la sociedad y hemos votado a favor de la ley de la región de Murcia porque aunamos en un mismo texto normativo todas las medidas que los gobiernos del Partido Popular han ido implementando en la sociedad murciana y en la sociedad española durante la última legislatura y lo que hacemos es recogerlas en un mismo texto normativo para simplificarlas y para que todos tengan mayor conocimiento y difusión de las medidas de las que van a poder ser beneficiarios durante las próximas fechas una vez que la semana que viene aprobemos esta ley esperemos que por unanimidad a pesar de la obcegación de algunos miembros de la oposición como Izquierda Unida muchas gracias gracias señor Martínez Siguiente punto del orden del día debate y votación del dictamen de la comisión de...